Bueno, entrando en materia, le cuento que más de 800 mil electores puertorriqueños votaron a favor de que la isla del encanto se convirtiera en un estado más de la unión americana con todas las de la ley. Pero para hablarnos más acerca de este y otros temas, contamos con la presencia de Efraín Rolón, presidente de la asociación puertorriqueña aquí en la ciudad de Orlando. Un placer estar contigo. ¿Te sorprendió esta votación tan abrumadora a favor de la estadía? Pues mira, yo te diría que no solamente a mí. Yo creo que sorprendió al pueblo de Puerto Rico completo, inclusive el presidente de los Estados Unidos. Esto ha sido un resultado que no se esperaba definitivamente. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico se habían llevado a cabo otros referéndums. Y verdaderamente, primero que la votación fue escasa, para hablarte bien crudamente. Escasa, pero por esa estadía votaron más de 800 mil. Ahora. Pero si tú te checas la historia de las veces que se intentó a ver el sentir del pueblo en elecciones anteriores, pues básicamente la participación que hubo fue limitada y principalmente... Estaba rozando el 50%, casi 46, 47% votaba a favor de la estadía en plebiscitos anteriores. Exacto. ¿Tú estás a favor de la estadía? Fíjate, yo estoy a favor de la estadía. ¿Por qué? Bueno, simplemente yo me crié básicamente en una época donde la ayuda que se recibía a los Estados Unidos estaba limitada. Estaba limitada. Yo a mí me criaron cuando en Puerto Rico la industria principal era la industria de la caña, la agricultura. Luego de eso se fue llegando la industria a Puerto Rico y la gente se fue acostumbrando a la industria y esto ha ido desapareciendo. Y el pueblo de Puerto Rico... Porque se ha ido desarrollando de alguna forma. Claro. Todo el mundo se ha ido desarrollando. Claro, claro. En algunas partes del mundo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la ayuda que, por ejemplo, ha prestado el gobierno de Estados Unidos a Puerto Rico, ha sido una ayuda que yo te diría que gran parte del progreso que ha tenido Puerto Rico es la ayuda que ha recibido los Estados Unidos. Ahora, ¿tú crees que de convertirse Puerto Rico en el Estado 51 de la Unión Americana eso contribuiría de alguna forma a combatir la corrupción, la criminalidad, el narcotráfico, el déficit fiscal y sigue poniéndole a la lista de problemas que tiene Puerto Rico? Fíjate, tú me acabas de mencionar algunos problemas que son bien difíciles de verdad de contrarrestar, lamentablemente, porque la población ha ido creciendo y hay unas generaciones que se han criado en un ambiente que ve la vida mucho más fácil de lo que verdaderamente es. Y dentro de esos caminos que ofrece la vida fácil, pues mira, lamentablemente está el tráfico de drogas, la corrupción. El desempleo. Y el desempleo. Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente, pues, el sistema judicial no ha contribuido en gran parte en que las sentencias que se puedan tomar con esta gente que siguen en el tráfico de drogas. O sea, yo creo que si la justicia fuera, y las sentencias fueran mayores, yo creo que se podría aliviar la gente. ¿Y cómo tú crees que eso se pueda resolver en caso de que Puerto Rico sea ya un estado, el estado 51 de Estados Unidos? ¿Cómo tú crees que eso se pueda combatir? Fíjate, yo creo. ¿Ustedes solo no lo pueden hacer? O sea, Puerto Rico solo no puede hacer. No, definitivamente. Fíjate que ahora mismo yo me imagino que el pueblo sabe que Estados Unidos viene siendo el mayor consumidor de drogas. Si tú lo miras desde un punto de vista. ¿Por qué? ¿Por qué aquí hay tanto tráfico hacia Estados Unidos? Porque aquí es donde más se consume drogas. Pero ¿y en Puerto Rico cómo tú crees que se puede combatir ese problema? Está bien difícil. Yo diría que está difícil porque en Puerto Rico no hay un control como lo hay aquí para que entren personas de otros países cercanos. Que es difícil realmente buscar la forma de controlar eso. Efraín, pero ustedes siempre, perdóname, no sé tú, pero casi siempre, yo he visto que los puertorriqueños, la mayoría, se consideran americanos. ¿Tú te consideras americano o puertorriqueño? Yo me considero americano o puertorriqueño. Ok. Me considero americano o puertorriqueño porque lamentablemente tenemos una gran ventaja que no tienen otros países. Y a veces a mí me preocupa verdaderamente que hay personas que tienen la tendencia de que Puerto Rico se independice de Estados Unidos, lo cual yo consideraría que sería un error. ¿Por qué, chico? Mira, ahora... ¿La independencia es la libertad? No, déjame ver. Oye, pero es que la libertad ahora mismo, yo veo, por ejemplo, el problema de estos inmigrantes que tienen tantos problemas para poder... Te imaginas, pero todo el mundo tenía problemas. Imagínate que ahora México diga, oye, yo quiero ser también el Estado de 52 porque hay muchos problemas. Entonces salta a Ecuador y dice, yo en 53 y por allá brinca Colombia y yo en 54. Bueno, pero fíjate que es que yo creo que ahora mismo, gracias a la obra que hizo Muñoz Marín, pues gozamos de esto. Es un privilegio que tiene Puerto Rico y a veces nosotros puertorriqueños no apreciamos exactamente lo que tenemos. O sea, que independientemente de que no pertenemos directamente a Estados Unidos como un Estado, pero estamos recibiendo todos los beneficios que está recibiendo la ley de Puerto del Estado. Eso es un secreto a voces. Ahora, lo que me llama la atención poderosamente, la atención, es que varias veces cuando veo comunicados de prensa emitidos por organizaciones puertorriqueñas, no es el caso de la Casa de Puerto Rico, no lo he visto, no me consta, pero que dicen, convocamos a la comunidad hispana y puertorriqueña. Chico, yo te hago a ti tan hispano como yo, tú eres tan hispano como yo, porque tú te tienes que separar de la uqueta, venga, súmate. No, no, es que yo me siento tan hispano o más hispano que tú. Yo lo sé, yo sé que tú, pero he visto comunicados de prensa y dicen, la comunidad hispana y puertorriqueña. Oye, yo me caí de la cama, yo pensé que éramos familia. Pero fíjate, pero déjame decirte una cosa, independientemente de que se haya expresado en esa forma, yo creo que se equivocó erróneamente. Perfecto, me alegra que hayas dicho eso tú. Claro. Porque coincido contigo, siento por eso. Exactamente, porque el que yo sea puertorriqueño no me separa de los demás hispanos. Así me gusta, campeón. Oye, y en la recta final, ¿qué pasa con Casa de Puerto Rico que se está mudando? Pues fíjate, déjame decirte que la Casa de Puerto Rico yo te diría que está más sólida que nunca. Pero, lamentablemente, pues los dueños de la propiedad que estamos utilizando ahora, pues hace apenas 15 o 20 días nos trajo un comunicado donde tenemos que desocupar el espacio que tenemos antes del 30 de este mes. Ok. Pero tenemos ya otras alternativas que estamos ya en busca de ellas y nos hemos encontrado con ciertos obstáculos, independientemente de que los locales que hemos conseguido, pues cualifican. Porque nosotros lo que queremos es ofrecerle, no solamente al puertorriqueño, sino a toda nuestra comunidad hispana un espacio que puedan disfrutar. Dímelo a mí, que yo voy a cada rato. Y tú sabes que es un ambiente completamente... Las reuniones sociales que hay los sábados. Reunión tremenda, no hace forma, pero bueno. Un ambiente, un ambiente verdaderamente, que no, es un ambiente completamente familiar, lo cual yo invito verdaderamente a todo este público hispano. Lo que me interesa saber, ya para el 31 de diciembre ya hay lugar donde echar la fiesta de fin de año. Definitivamente. Esplenando casa. Definitivamente, yo la fiesta de fin de año va a ser en la nueva Casa de Puerto Rico. Y me va a dar la primicia. Y te va a dar la primicia para indicarle a toda nuestra comunidad hispana, principalmente, dónde es la nueva localización de la Casa de Puerto Rico. Así me gusta, campeón. Como siempre, un gusto conversar contigo. No, el gusto es mío. Te veo entonces fin de semana. Bien, y mucho gusto. Un placer. Bueno, y cuando regresemos, conversaremos con nuestros colegas, tanto del Sentinel como del Centro Tampa, para que nos comenten acerca de las noticias en las cuales están trabajando en sus respectivos diarios. Así que no se me mueva. Esto se pone bueno. Como decía un narrador boricua de béisbol, Bob Canel. Ahí le va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!